Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda su amiga Dessere Tavares. Aquí saludándolos a todos ustedes, esperando que ustedes se conecten conmigo en este videito live que voy a hacer a partir de este momento. Los agarré de sorpresas. Hoy es lunes, día 28 de agosto 2017. Y hoy quiero hablar un poquito de lo que está pasando en lo que es en Texas. Al principio del año yo estuve hablando sobre desastres naturales a lo largo de lo que es Suramérica y Norte y Centroamérica. No sé si ustedes se acuerdan las entrevistas que yo tuve en Colombia y a principios del año ahí en el programa de Un Nuevo Día en Miami donde estuve mencionando que iban a haber inundaciones, que iban a haber terremotos, que iban a haber huracanes, que iban a, iba a haber una ciudad cubierta de lodo en Colombia y también un volcán. No sé si ustedes se recuerdan de todo esto, pero en este momento lo estamos viviendo ya. Ahora está, se acaba de inundar Houston y al parecer es un diluvio allá en Houston porque ahora resulta que las casas están todas inundadas y prácticamente es como ya el diluvio del milenio. Una cosa que nosotros debemos recordar es de no perder la calma, de estar en conexión con el guía espiritual y orarle a él todos los días pidiendo su protección, pidiendo su guía, porque en el momento que nos pasan ciertas cosas. Entonces, hola Roger, ¿cómo estás? Un abrazo para ti, hace rato que no te veo en la tienda. Y nuevamente entonces pidiendo la guía espiritual y guía celestial. ¿Cómo la pedimos? Por medio de la meditación, por medio del contacto constantemente diario con él, orándole, pidiéndole, poniéndole una vela, pidiéndole que nos acompañe, que no nos deje solos, que nos guíe, que nos hable, que nos diga dónde tenemos que ir, cuándo tenemos que ir. Es la única manera en cómo nosotros vamos a ver, saber el momento exacto de cuándo van a pasar las cosas. Todo el mundo dice, ay, de seré, tú todo, todo lo sabes. A veces no lo sé yo tampoco. Pero lo que sí sé es que yo, es una práctica que yo acostumbro a hacer hace mucho tiempo. Y cuando es, hubo el terremoto en Northridge, yo estaba aquí en Los Ángeles, y estuve en una casa donde la casa quedó partida en la mitad. Minutos antes de el temblor, mi guía me dice, ponga la ropa al lado de la puerta y los zapatos, y esté lista porque va a temblar. Yo dije, ay, Dios mío, será que me lo estoy imaginando. Esa noche me acosté a las dos de la mañana. El temblor creo que fue a las cuatro de la mañana. Y apenas yo salto de la cama cuando empieza a temblar, todo se empieza a derrumbar al lado mío en el guardarropas que estaba al lado de mi cama. Me acuerdo ese día como si fuera ayer. Entonces, ¿por qué yo supe? No, a veces uno no necesita ser vidente o clarividente para saber las cosas, sino simplemente tener la conexión con el guía espiritual. El guía espiritual te va a decir, levántate, tienes que correr. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos eso en mente. Que nosotros podamos tener la luz, la guía del espíritu, del guía, porque es lo único que nosotros vamos, es la alerta que nosotros vamos a tener. Entonces, es muy importante que nosotros hagamos eso. Entonces, yo quiero compartir eso porque vienen momentos muy difíciles. Vienen calamidades. A principio del año yo dije, iba a haber un temblor pequeño en junio en Los Ángeles y todo el mundo me dijo, pero es que Deseret, todo el tiempo tiemblan en Los Ángeles, eso no es cosa del otro mundo y cualquiera lo puede predecir. Sí, señores, cualquiera puede decir eso si vive en Los Ángeles. Pero mi guía me dijo que yo iba a saber que el terremoto fuerte venía en febrero o marzo después de que lloviera ese terremoto chiquito en junio. Entonces, no era para decir, ay, va a temblar y para acertar, sino era una pauta para hablarles a ustedes de algo que sí viene, que es enero entrando en febrero, viene un terremoto fuerte en Los Ángeles. Yo vivo aquí, tengo una tienda, todo, todas mis, mis, mis cosas en la tienda se rompen y yo también tengo que estar preparada y menos, y no podemos dejar que nos agarre de sorpresa. Lo que sí sabemos es que es a principios de año y todos ustedes que viven aquí en California aseguran sus casas para que puedan tener la manera de poder reconstruirlas cuando este terremoto nos pegue porque nos va a pegar fuerte. Entonces, es para que nosotros podamos tener esa guía y nosotros podamos tener la alerta que necesitamos. Saludos para Andrea que nos escribe desde Argentina, el bello país donde vive mi hermano amado, y también para todos ustedes que se están conectando a través de este Facebook Live. Estoy esperando que lleguemos a 1200 para que todos estemos conectados, ya casito llegamos. Y entonces voy a empezar a ver qué viene para Estados Unidos. Vamos también a hablar de lo que va a hacer el loco de nuestro presidente porque pues a veces parece ser que toma medidas medio drásticas y este señor necesitamos seguir orando por él porque quién sabe qué espíritu se le está metiendo a este señor que hace cada locura. Entonces, nosotros no podemos odiarlo porque él recibe el odio y se las descarga contra nosotros porque él empieza a sentir ese odio. Entonces, tenemos que amar a este señor para que sienta el amor del pueblo y él también pueda entrar en esa vibración y se contagie de esa vibración única que es la vibración del amor. Por eso yo le digo a todos ustedes, oren y la gente, no es que usted votó por Trump. Oh, no es que usted le pagó Trump para que hiciera propaganda para él. No, señores. Yo iba a votar por Hillary. Y cuando me di cuenta lo que Hillary también era, dije, no voto por nadie. Porque las cosas que yo vi de eso en esta situación me parecieron horrendas. Entonces, no tengo preferencia ni es Hillary. Si es el otro, lo que tengo preferencia es por el mundo, por ustedes, por nosotros, por el amor que nosotros como personas, como seres humanos necesitamos propagar, necesitamos entrar en esa vibración. Esa es la, ese es el lado en el que yo estoy. Ni en el lado derecho, ni en el lado izquierdo, ni nada. Entonces, más que nada, yo estoy desde parte de eso, de la humanidad. Entonces, en esta ocasión, no voy a estar haciendo lecturas para la gente que me está escribiendo. Entiendo que ustedes tienen sus preguntas, pero para eso yo tengo una oficina. Entonces, háganme el pavor y llaman a la oficina, hablan con las muchachas, hagan su cita, y lo hacemos en privado. Así nadie escucha sus cosas, ni nosotros sacamos sus trapos sucios en la, en la, en la lectura aquí en público, y puedo yo entrar en bar, en bastantes detalles. La ley de, de Texas, sí, señora Gustavo, mucha gente me ha estado preguntando. Entonces, el día de hoy vamos a tocar, el loco de Donald Trump, vamos a tocar lo que es la ley en Texas, y más bien inmigración a nivel, a nivel nacional, pero también nosotros vamos a tocar lo que va a hacer este señor Donald Trump. Bueno, el, el año pasado, en el programa de Un Nuevo Día, ustedes pueden entrar a mi canal de YouTube, y pueden ver que yo dije que este señor iba a cambiar leyes de inmigración, que iba a reestructurar todo lo que era el, el sistema de inmigración. Hoy en día estamos escuchando eso. Entonces, nuevamente, no es porque me caiga bien el señor, ni, ni porque lo detesto, porque estoy a favor de él. No, fue lo que vi. Entonces, leyes de inmigración, cambios, ya los estamos viendo. Entonces, vamos a seguir viendo más cambios hasta que todo se apague y finalmente él empiece a dar la amnistía. Entonces, sí, vamos a ver esos cambios, vamos a ver cambios de leyes como jamás lo hemos visto en Estados Unidos. Vamos a ver que todo el sistema de inmigración va a cambiar de una manera drástica y vamos a ver que van a quitar y van a dar amnistía y van a, van a quitar, por ejemplo, programas como el DACA, que ya lo, ya él anunció que lo iba a hacer. Entonces, van a quitar esas cosas, pero van a dar otras. Y, por ejemplo, las personas que no tienen antecedentes, como lo dije antes, que no tienen problemas con la ley, que han cumplido, que han pagado sus impuestos y que tienen ciertas cosas que para ellos, uno los ve como, ellos lo ven como que uno puede portar. Entonces, él va a otorgar para esas personas. Entonces, todos tenemos que ponernos a orar y a pedir que este señor otorgue esas cosas que nosotros todos necesitamos para que las que estamos aquí, que no, que no tengan papeles. Yo soy ciudadana americana, yo cumplí con eso hace rato porque yo ya sabía que iba a cambiar todo. Dije, no, no me espero hasta que me saquen, sino me hice ciudadana para que no me pudieran sacar. Y eso lo hice hace más de 10 años. Entonces, todas las personas que estamos aquí, vamos a tener que empujar energéticamente sin odio, sin rabia, sin rencor contra este señor, sino pidiendo esa ayuda para que este señor pueda resolver el problema porque hay muchos niños que están aquí que no se pueden vivir allá en su país porque ni saben cómo vivir en su país. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a orar por él. Entonces, vamos a abrir mi baraja que la tengo aquí para todos ustedes. Esta es mi famosa baraja. Tiene 15 años, nadie la toca, es súper sagrada. Y cuando viene la gente le digo, mírela, ponga, escoja, escoja el, 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 el bultoncito, pero no me toque la baraja porque pues imagínate, tiene una energía poderosísima y nadie la puede tocar por eso. Soy súper celosa por ella, pero aquí está. Entonces, vamos a ver, vamos a ver todas esas cosas para todos ustedes que quieran tomar mi clase. Tengo dos clases que voy a hacer porque voy a viajar. Entonces, voy a sacar dos clases de un solo tiro el 17 de octubre. Tengo como cinco espacios nada más abiertos en la primera clase y tengo como siete o ocho en la próxima. Primera clase va a ser todo lo que tiene que ver con la magia de las velas. Vas a aprender las hierbas, vas a aprender cómo combinarlas, vas a aprender con qué planetas vas a trabajar, qué colores, también vas a aprender qué día de la semana las debes prender y cómo las puedes combinar. La magia tiene una estrategia muy interesante. Y no es prender una vela de abundancia, de buena suerte si no me viene el dinero. Es saber cuándo la debes prender, qué debes hacer antes y qué debes hacer para obtener el, el, el resultado. ¿Dónde va a estar esta clase? Lorena López, la voy a hacer en Ontario, en un hotel hermosísimo. Vamos a caber todos porque somos muchos. Para las personas que están fuera del país, necesito que ustedes, si quieren tomar la clase, la clase la voy a dar virtualmente. Entonces, vamos a hacer, vamos, Oscar, oye, de verdad que si te pasa, es como aquí dice Superman, va a salvar el mundo. Superman no va a salvar el mundo, lo vamos a salvar nosotros porque vamos a cambiar. La clase la voy a dar en Ontario. Es una clase aproximadamente de dos horas a tres horas de clase donde me vas a poder preguntar todo lo que tú quieras acerca de esa clase. Y entonces, si quieres ir a la clase, entonces te, te recomiendo que llames a la tienda, anoten el número más adelante. Yo voy a anotar los números arriba en el, en el, en el, en el live otra vez. Y es el área tres diez, cuatro cuarenta y seis, noventa y uno cero cero. Nuevamente es el área tres diez, cuatro cuarenta y seis, noventa y uno cero cero. Todos ustedes que están en Colombia, no llamen más a esa señora. Esa señora me va a ejecutar cuando yo voy a Bogotá. Hay una señora en Colombia que tiene ese mismo número, pero es un celular. Y ya lo tiene prácticamente apagado porque dice que yo le robé su celular. Señores, es un número de teléfono de Estados Unidos, no es un número de teléfono en Colombia. Entonces, háganme el favor, me marcan al uno tres diez cuatro cuatro seis nueve uno cero cero para anotarse para las clases, las lecturas. Y también voy a dar una clase que no he dado sino una vez aquí en Estados Unidos. Es una clase donde tú vas a aprender los secretos de los rituales, de los altares, de las ofrendas, y quién, a cuándo y cómo le debes dar y a quién le puedes pedir. Es alguien que todo el mundo, nadie enseña esto porque se saca mucho dinero a hacer esas, esas, al hacer, la gente que lo sabe hacer, cobra muchísimo dinero por hacer eso. Entonces, yo no estoy aquí para hacer un montón de trabajos porque son mucha gente y no lo sé hacer. Entonces, entonces lo que tenemos que hacer es, lo que yo quiero hacer con ustedes es enseñarles a hacer las ofrendas, hacerlas, a darlas, a hacer sus altares para que ustedes puedan hacer sus propias peticiones. Es magia que yo he aprendido alrededor del mundo. He viajado demasiado aprendiendo estas cosas y ahora las voy a compartir con ustedes. Entonces, voy a enseñar cosas que a mí me han ayudado demasiado y me han cambiado mi vida. Gracias a esto, yo he podido manifestar muchas cosas y salir de muchos aprietos. Entonces, eso lo voy a hacer. Las clases, voy a hacer las clases virtualmente. Entonces, ustedes pueden llamar a la oficina y pueden preguntar por esos cursos y anotarse porque yo, después de que haga este curso, no voy a hacer nada sino hasta el año entrante. Este año voy a hacer cuatro viajes más, entonces voy a andar bien ocupada. Voy a ir a Perú. Entonces, la gente que quiere consultas en Perú, empiecen a llamar a la oficina, a ponerse en lista y apenas yo ya tenga la fecha que voy a estar en tu país. Entonces, nosotros vamos a empezar a llamar a la gente. Número de WhatsApp de la tienda que es un WhatsApp de Estados Unidos, es el área tres, uno, tres, diez, nueve, no, espérame, seis, noventa y seis, dieciocho, treinta y tres. Tres, diez, seis, noventa y seis, dieciocho, treinta y tres, es el WhatsApp de la tienda. Nuevamente, no es de Colombia. Hay una señora que me escribió y me dijo, ¿sabe qué? No de mi número de celular, todo el mundo me llama, pobrecita la señora. No es mi culpa, no es de ella. Ok. Bueno, entonces, ahora voy a empezar a barajear las cartas. Todos ustedes que están en línea, vamos a preguntar la ley de inmigración en Texas, inmigración en general en Estados Unidos, vamos a preguntar qué es lo que va a hacer Donald Trump y también vamos a preguntar qué nos viene de desastres naturales aquí en Estados Unidos. Lo que yo sí sé es que la inundación que nosotros estamos viendo en Houston, no es la primera ni la única de este año. Vamos a ver mucha actividad en lo que es el Caribe. Veo que va a haber un maremoto fuerte en lo que es el Caribe, Costa Rica, tipo Miami. También vamos a ver la guerra que se desata el año entrante. Tenemos esta guerra civil que se está despertando y esta guerra civil nosotros la vamos a ver en su furor y vamos a tener toque de queda en nuestras casas. Entonces, vamos a ver eso alrededor de noviembre, diciembre, vamos a ver eso que se empieza a incrementar y se pone aún más tenso. Este mes de septiembre lo vamos a ver súper pesado porque si había alguna duda de que probablemente no iba a haber guerra en este mes, septiembre que viene, lo vamos a confirmar y lo vamos a tener más claro que el agua. El DACA a Lisbeth lo van a quitar. Entonces, ahorita voy a mirar las cartas, muchas de estas cosas yo ya las he mirado durante la semana porque mucha gente ha venido a visitarme y mucha gente ha venido a consultarme y yo también he mirado. Entonces, hay mucha información que yo estoy soltando en este momento que yo ya he dado. Pero también quiero ver unas cosas al respecto de todo eso. Entonces, voy a barajear mi baraja. A ver qué nos dice de desastres naturales que vienen a Estados Unidos. Más que nada, qué es lo que vemos ahorita para Texas. Veo que de Texas para abajo vamos a ver mucho, mucho problema con agua. Vamos a ver otra vez el lado de Nueva Orleans que va a estar nuevamente inundado. Y también vamos a ver lo que es toda esa franja y Miami. Toda la Florida, todos esos lados pantanosos los veo como con mucha agua y muchos problemas. Entonces, dame un momentico, voy a ver, a ver qué sale aquí. Hay un huracán que empieza por el lado de la Florida que coge para el lado de Nueva York. La gente va a pensar que se va a quedar en ese lado y se va a mover hacia arriba hacia lo que es la costa este de Estados Unidos. Bueno, se lo acabo de ver, déjame ver. Dice que vienen dos problemas más fuertes en el país. También el año pasado yo había hablado de cinco atentados terroristas. Todo el mundo se rió de mí, dijo que yo solamente daba malas noticias, que ya parecía yo una viuda negra. Bueno, señores y señores, yo hablé de cinco, han aparecido cuatro. Entonces, nos falta uno. Yo vi un ataque en el puente de Brooklyn. También había pronosticado en el pasado un ataque en el puente de Londres, cosa que pasó. Entonces, veo todavía el puente de Brooklyn con problemas. Lo veo, no sé si es derrumbado por una bomba o un misil o lo que sea, pero yo lo veo roto en la mitad. Entonces, vuelven las cartas y dice que en este año es un año de muchos cobros, que vienen problemas serios, que hay una situación en la cual la división entre las razas del pueblo, lo que es la preferencia de un partido al otro, se va a manifestar aún más fuerte y nosotros vamos a ver eso muy serio alrededor de lo que es febrero. Entonces, nosotros vamos a estar con un poco de caos en el país en estos próximos meses. Lo que yo veo es que el pueblo, nosotros, los que vivimos en Estados Unidos, vamos a alzarnos unos con los otros. Veo alzas de armas, veo palos, veo la situación extremadamente violenta y veo también muchas restricciones. Entonces, si ustedes, por ejemplo, están en una situación, en un lugar donde hay un poco de presión, necesitan empezar a pensar si ese es el lugar donde ustedes deben permanecer. Si se desata la guerra civil y la guerra civil se va a poner muy, muy fuerte y después de la guerra civil, entonces nosotros vamos a empezar a entrar en lo que es la segunda guerra, la tercera guerra mundial, perdón. Por favor, compartan este video todos ustedes, los que puedan, los que me estén acompañando, comparten el video lo más que puedan. Esta información es extremadamente importante, lo que estoy haciendo. Y también quiero que lo compartan porque yo estoy reservando casi todo mi material para las redes sociales mías, lo que es Deseret Tavares en Facebook, Twitter, Instagram, Deseret Tavares Oficial. Me he vuelto un poco egoísta con mi material y lo quiero compartir aquí, exclusivamente para mis redes sociales. Entonces, por eso ustedes a mí no me están viendo mucho en la televisión ni en la radio, porque lo quiero hacer aquí, con ustedes directamente donde pueda yo tener la interacción más con ustedes y lo estoy soltando aquí. Entonces, compartan este video porque este material no lo voy a estar repitiendo en otros lados. Nuevamente, si ustedes quieren llamarme o anotarse para los seminarios, pueden hacerlo al área 1-310-446-9100. Aquí en Los Ángeles, también el WhatsApp de la tienda es el área 1-310-696-1833. También pueden mandar mensajes todos aquellos que están fuera del país y quieren citas. Yo no contesto ese WhatsApp, no lo veo. Eso lo contestan mis empleadas. Si ustedes les mandan la carta larga de lo que pasa en su vida, yo no la voy a leer, no la quiero leer, al menos de que yo esté en consulta, porque entre menos sepa yo de lo que está pasando en su vida, mejor. Entonces, ahora, aquí lo que muestra es que al final de lo que es seis meses, porque estamos hablando del resto del año, en la tirada muestra que nosotros vamos a tener serios y serios problemas con confrontamientos del gobierno. Vemos que va a haber, si nosotros tenemos restricciones ahora, vamos a tener más restricciones en este momento. Entonces, va a haber leyes que ya han sido implementadas que van a ser enforzadas. Veo que va a haber muchas cosas que tienen que ver con tierra. Entonces, maremotos, agua, todo eso, pero veo combates. Veo lo que es ya más seguridad o lo que es nuestro ejército, nuestras tropas en las calles de las ciudades, especialmente en lo que es el medio del país. Entonces, veo más problemas de agua en Tennessee, en Nueva Orleans, todo lo que es esa franja de la mitad, Georgia para abajo, hasta la Florida. Vamos a ver este problema de Houston, que se va a empezar como a apaciguar alrededor de 17 días o para el 17 del mes entrante. Entonces, veo que van a ver más o menos otra, tres veces más donde va a llover aún más. Entonces, todos ustedes que están en Houston, traten de salir de ahí. Si se salvaron de la lluvia, salgan de ahí un rato o empiécense a preparar, porque hay tres lluvias más que son aún más fuertes de las que ustedes ya han tenido. Bueno, entonces, vamos a ver otra, voy a tirar las cartas y voy a preguntar otra cosa. Denme un momentico. Sí, Joshua, yo voy a hablar de la ley en un momentico, entonces dame un momentico y vamos a ver eso. Espérame. Primero, estoy viendo lo de los desastres naturales, el agua, todo lo demás. Comparten el video, señoras y señores, para que nosotros podamos también alertar a toda la gente que nosotros conocemos por medio de nuestras redes sociales. Con eso empezamos a lo que es alertar a las personas porque vienen cosas muy pesadas. Dame un momentico. Veo un volcán que empieza a echar, a despertarse y a hacer más ruido de lo normal. También, déjame ver. Lo del agua es ahorita momentario. Ya les comenté del agua, pero déjenme ver a ver qué más nos sale. Lo que vivo, vivo viendo en las cartas y me muestran mucho, es mucho movimiento de ejército. Mucho movimiento de ejército porque veo ejército en las calles. Entonces, no se pongan a pelear, no se pongan a hacer manifestaciones. Ustedes quietos en sus casas. Es muy importante que ustedes estén quietos en paz en sus casas con su familia. No hay razón para ir allá afuera a pelear porque veo tanto movimiento de policías que no va a favorecer a nadie. Entonces, salir a las calles no ayuda a nadie especialmente porque lo que eso va a hacer es que van a incrementar aún más la fuerza y no vamos a poder tener el resultado que estamos esperando. Entonces, les pido a todos ustedes que necesiten que se pongan esa en oración. Van a haber muchos cambios de leyes y de cosas del gobierno en los próximos tres meses donde lo vamos a ver así. Pum, de un momentico a otro momento empezamos nosotros a ver un cambio bastante drástico. Entonces, es un momento donde ustedes necesitan guardar alimento, guardar la calma. Pueden comprar cosas para protegerse ustedes, pero no alzar las armas. Entonces, veo que este movimiento de leyes y de gobierno empieza a ceder al país en tres meses. Entonces, tengan mucho cuidado con lo que hagan. Dicen las cartas que no es momento, que vamos a ver más y más restricciones ahorita. En el próximo mes vamos a ver cambios así poco a poco drásticamente donde van a haber mucho más restricciones con el país. Entonces, van a haber más cosas, toque de queda, más movimiento de ejército en las calles. Y vamos a ver ese cambio gradual y cuando nos demos cuenta, ese movimiento se ha propagado en todos lados y está agresivo. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con lo que está pasando. Ahora, voy a ver lo que va a pasar con la ley esa de la SB4 de Texas. Vamos a preguntarle las cartas si se va a quedar en Texas, si la van a revocar o cuál es el efecto de lo que esa ley va a atender. De un momentico. Todos andan preguntándome eso y hace rato que quiero discutir eso, pero no he tenido la oportunidad. Miran, compartan el video en sus páginas, háganme el favor para que la gente reciba la información. Nuevamente, el número de teléfono de la tienda es el 310-446-9100. Aquí en Estados Unidos, el código de área del país es 1. No llamen a la pobre señora allá en Colombia que no me van a encontrar y la señora me va a fusilar. Esperen, a ver. Esa ley va a estar en vigor y la vamos a ver en otros países, en otros estados donde hay el gran número de latinos. Entonces, no es solamente en Texas que vamos a ver esa ley. Esa ley la van a traer para todos los estados donde la mayoría son latinos. Entonces, California también nos viene esa ley para acá porque dice que es una ley que se contagia. Entonces, dice que los próximos dos años esa ley va a tener mucha fuerza. Yo la veo estable, no veo que la quiten. Va a ser muy difícil de que quiten esa ley de Texas y veo que es una ley que se va a contagiar en lo que es el resto del país. La veo enforzada en lugares como Texas, como Arizona, que ya creo que la tienen por allá, en California también, en la Florida, en Nueva York. Va a haber mucho, dice que es una ley que definitivamente la ponen y no la quitan. Entonces, todas las personas que están con ese temor pongan las cosas en regla, empiecen a hacer los trámites de sus documentos, a ver si ustedes pueden legalizarse lo más antes posible. Después de abril del año entrante, cuando ustedes vean abril más o menos, van a ver que esa ley no solamente se pasa de Texas, sino ahora la ves en otro estado. Entonces, veo que esa ley que se va a multiplicar en muchos lugares. Entonces, yo no la veo que la quiten, yo veo que va a haber un poder de enforzar esa ley en muchos lugares. Entonces, más bien lo que tenemos que hacer es ponernos alerta para ver qué podemos hacer para evitar nuestra propia deportación. Ahora voy a ver lo que es inmigración en general en Estados Unidos, qué es lo que va a pasar. Porque si nos ponemos a ver que el DACA, que el esto, que el otro, nunca vamos a caber porque son muchas. Y de Venezuela, Francis, no vamos a hablar en este video porque este video es de Estados Unidos. Entonces, en la próxima vez vamos a hablar de Venezuela. Ya he dicho lo que me ha salido de Venezuela, a mí no me han cambiado mucho las cartas. Entonces, por el momento no voy a hablar de Venezuela. Denme en un segundo. Dice el guía que había muchas cosas que estaban protegiendo a las personas aquí y dice que eso va a ser modificado y cambiado. Vuelve y muestra la carta de la muerte con la torre en la tirada que habla de modificaciones de un momento a otro en un punto muy drástico. Entonces, dice que van a empezar a enforzar leyes de una manera un poco drástica. Ahora, marca las cartas que van a hacer tres modificaciones fuertes en el transcurso de los próximos 12 meses. Pero dicen, dice que al final de los 12 meses, o sea, para agosto del año entrando en septiembre, vamos a tener una sorpresa que va a ser muy grata. Y muestra las cartas que va a haber algo que van a querer hacer y no van a poder hacerlo. Y muestra que nosotros, como latinos, como minoría, vamos a poder tener la oportunidad de arreglar una situación o de tener una respuesta. En un año de hoy en adelante, al final de la tirada, habla que se cumple algo que nosotros hemos querido que sucediera en mucho tiempo. Entonces, no está, la tirada no está llena de malas noticias porque sí habla de que va a modificar tres cosas y esas tres cosas va a modificar la situación al punto de que tenemos tres bendiciones o tres puertas que se abren. O sea, de que nosotros vamos a ver, digamos, que si por ejemplo teníamos, hacíamos algo y no nos calificaba para tener una residencia. Entonces, van a haber tres cosas que va a calificar a una persona para tener una residencia. Entonces, esas tres cosas las veremos para septiembre del año entrante 2018. Ahora me pregunta Jennifer, ¿qué va a pasar con el muro? Jennifer, el muro, yo ya lo había hablado. El muro lo van a hacer, pero no es un muro de piedra ni nada de eso. Yo vi un muro de electricidad. Vi un muro que era con una tecnología que ahorita no tenemos y vi que era un muro que tenía unos vagones que iban de un punto al otro donde era como una especie de metro. Y que cuando uno se baja del metro, ahí uno pasa por una puerta y ahí hace un scan. No sé si es algo que uno se pone en la mano o qué es, pero hace un scan en una situación y la puerta se abre y uno puede pasar. También vi que caían muchas cenizas del cielo en esa parte de lo que era la frontera de Estados Unidos con Tijuana o México aquí en Baja California. Entonces, vi el lugar muy desolado y yo no vi que había gente que quería venirse de México para aquí, sino lo que yo vi era de que muchas personas tenían una angustia para poder cruzar el muro de aquí para allá y también vi que el área era desolada donde la gente no estaba. También yo he visto bombardeos en lo que es la costa este y oeste de Estados Unidos. vi las costas completamente bombardeadas por bombas atómicas y mi pobre ciudad de Los Ángeles la vi que ya no estaba. Le vi un hueco en la mitad y la vi desolada en una en una visión que yo tuve. Entonces, yo vivo aquí, amo este lugar y se me hace imposible pensar de que yo ya no voy a poder estar aquí. Entonces, eso lo vi y también vi que había un problema en en Miami, pero no sé si es agua o no sé si es por la bomba, pero lo que yo sí sé es que toda la costa de este lado y de el otro lado del país iban a ser bombardeadas y todo está todo el mundo está pensando es Corea, pero yo no veo que es Corea. Yo veo que el bombardeo va a ser China y Rusia y Rusia gana la tercera guerra mundial y nos destruye. Entonces, no sé cómo es que Rusia va a terminar envuelta en esta situación. Yo no sé cómo es que la situación se desvía y China nos ataca, pero lo que yo sí sé es que entra China y entra Rusia y el que gana la guerra mundial es Rusia. Rusia. Entonces, vi el país completamente dividido y vi mucha destrucción, vi muchos problemas que eran debido a... Vi el lugar desolado, para decirles, para ser más clara. Vi el lugar desolado, vi hambre, vi enfermedades, vi gente sin cabello y yo me he preguntado cuándo va a pasar. Lo único que yo sé es que es una guerra rápida, pero los efectos y lo que viene y el control que viene de esa guerra dura 25 a 30 años. Entonces, hay muchos cambios que nosotros vamos a ver en los próximos dos años. La situación es extremadamente crítica. Sé que la guerra comienza el año entrante. Y entonces veo países como Rusia, Corea, China, Estados Unidos, Pakistán, todo ese lado, Israel. También vi Corea metidas en el problema. Vi todos estos países en un conflicto bastante grande y vi a Rusia. Y Rusia se está deteniendo, pero si Rusia se llega a involucrar, mis queridos amigos, nosotros tenemos graves problemas porque Rusia va a saber cómo desarmarnos y nos van a ganar y nosotros no nos vamos a poder defender. Entonces, hay algo que Rusia va a poder hacer o sabe y ellos lo van a usar. Entonces, nos deja completamente expuestos. Entonces, si ustedes se quieren quedar en Estados Unidos, tienen que moverse a ciudades que sean pequeñas, pueblos, que estén dentro del país en la mitad. Aléjense de las costas, aléjense de todo lo que tenga que ver con agua y costas porque ahí no vamos a poder estar y los que se queden van a tener problemas. En mi visión vi gente que sabía que venía y no quisieron irse. ¿A quién no se quiere ir? Yo no me quiero ir. Yo no sé a dónde me voy a meter. Yo vivo aquí en Estados Unidos hace 35 años y mi patria no es mi casa porque hace tantos años que yo no vivo allá que cuando yo voy a Colombia le tengo que pedir a un señor que me maneje por todos lados porque yo no sé para dónde voy. No sé tomar un bus, me pierdo. Entonces, yo estoy en la misma posición que ustedes y lo único que yo hago todas las noches es que le pido a mi guía espiritual que nos ayude y que me ayude para que yo pueda ver para dónde me voy a ir. Entonces, ustedes tienen que hacer lo mismo. No les digo esto para asustarlos o controlarlos. Les digo esto porque es lo que yo vi. Espero y pido a Dios que por favor yo me equivoque. Espero que tengamos más tiempo. Yo sé que cuando uno dice las predicciones, uno a veces cambia o el evento o cambia el tiempo. Entonces, por eso yo a veces no comparto mucho porque hay cosas que pueden modificar aún peor las situaciones. Pero yo estoy aquí para preguntarles a todos ustedes qué es lo que nosotros tenemos que hacer como seres humanos. Debemos almacenar comida. Debemos orar. Debemos acercarnos más en un punto de amor hacia el prójimo. A respetar la vida de cada ser humano. A respetar y amar al prójimo y a unirnos. Porque eso de que usted es blanco, yo soy negro, véngale casco. No, señor. Todos somos seres humanos. Entonces, como todos somos seres humanos, nosotros todos estamos en el mismo lugar, del mismo bando. Si nosotros nos atacamos uno al otro como seres humanos, vamos a destruir nuestra raza y vamos a destruir nuestro planeta. Y vamos a destruir todo lo que Dios, la oportunidad que Dios nos dio para poder venir a esta tierra, evolucionar, crecer, llegar a lo que es hacer la meta que nosotros tengamos. Y entonces, perdemos la oportunidad de poder crecer espiritualmente y estamos aquí encarnando para poder aprender y para poder ser mejores. Entonces, señoras y señoras, acompáñenme, compartan el video, tenemos que hacer cadenas de oración, tenemos que meditar, tenemos que estar en armonía unos con los otros, para que nosotros podamos estar salvos, podamos estar unidos y para que no nos olvidemos que el negro, el egipcio, el blanco, el café es nuestro hermano. Creo que eso es todo por hoy, ya me extendí bastante y me tengo que ir, pero los quiero mucho, les agradezco a todos ustedes por todo su apoyo, por entrar a mi live el día de hoy. Saludos para toda la gente de Texas, oremos por la gente que está en problemas, que han perdido sus casas allá en Houston. Pidamos por ellos, si podemos, también podemos donar y ayudar a esas personas, porque hoy son ellos y mañana podemos ser nosotros. Entonces, les recuerdo a todos ustedes que se conecten con el guía espiritual, que le prendan una vela blanca, que le pida que los acompañen, que les dé luz, que los ayude, que los llene de bendiciones, que les ayude para que ustedes puedan tener la predicción de su vida, cuando llegue el momento de que haya que tener un cambio. Y les recuerdo a todos ustedes que pueden llamar directamente a mi oficina, al área 310-446-9100, aquí en Los Ángeles. También pueden escribir al WhatsApp de la oficina, que es el área 1310-696-1833. Es el WhatsApp para que ustedes, los que viven fuera de Estados Unidos, manden su mensaje para hacer su cita. Yo voy a estar en Colombia del 18 de septiembre al 28. Voy a abrir tres días nada más para dar consultas en persona en Colombia. Ya tengo una lista larguísima de gente, creo que tengo como 20 personas que ya han pagado sus citas para verme en Colombia. Entonces, es muy poco cubo que tengo y la próxima vez que yo voy a Colombia no voy a dar citas porque voy a estar visitando a mi familia. Me voy para la playa. Entonces, aprovechenme ahora que voy a estar allá para que ustedes puedan tener su cita personalizada conmigo. Y nos vemos en Colombia. Un abrazo muy especial a todos ustedes que se conectaron a Pilar, a Angie, a María, a Rosita, a todos ustedes que siempre me apoyan. Les recuerdo que compartan el video, que me dejen sus comentarios. Espero que ustedes puedan acompañarme más adelante. Y bueno, los vemos más adelante y un abrazo a todos ustedes. Muchas gracias por todo y nos vemos la próxima. Un besote muy grande. Hasta luego.